Esta es una opción para comer que podría ayudarte para el almuerzo de mañana. Fácil y delicioso con maduro melado y ensalada de mazorca en sartén. Así que empecemos. Lo primero que hago es pelar y cortar el plátano, preferiblemente que no esté muy maduro. Ahora los voy a cortar de esta manera como lo ven para porcionarlos. Ya si ustedes quieren cortarlos diferente es como más les guste. Y así de este tamaño me quedaron. Ahora lo que vamos a hacer es agregar los plátanos a la olla para melarlos. Le añadimos panela o si no tienen azúcar morena también se puede. Enseguida le agregamos canela al gusto y agua hasta cubrir para dejar cocinar. Mientras tanto vamos con la ensalada. Yo aquí estoy utilizando un tomate rojo que lo voy a cortar en cuatro partes. Ya ustedes lo pueden cortar de la manera que deseen. También vamos a necesitar pepino. Yo voy a estar usando este pedacito el cual le voy a retirar toda la cáscara. Parto por la mitad para así retirarle todas las semillas. Y después de esto quise cortarlo de esta manera. Luego voy a estar cortando por la mitad el aguacate y también le retiraré toda la cáscara. Y miren nomás que belleza de aguacate que me salió. En mi caso voy a estar usando solo la mitad. Después de esto lo voy a cortar así a lo largo y luego en trocitos no muy grandes. Ahora vamos con la cebolla cabezona que también voy a estar utilizando este pedacito nomás. Y para quitarle un poco el ácido de la cebolla en un recipiente le agregamos sal, agua caliente y si desean limón también. Y dejamos por unos minutos. Luego de esto ya han estado los plátanos. Y dejamos reposar para luego terminar con el último ingrediente de la ensalada. La mazorca. Y ahora lo que vamos a hacer con la mazorca es ponerla en una sartén. Yo le agregué mantequilla por todo el contorno para dejarla dorar por todos sus lados muy bien. Esto sí es un poquito demorado ya que si quieren que sea más rápido la desgrana. Luego de esto vamos a mezclar todos los ingredientes de la ensalada. A un ladito coloque el tomate, el pepino, el aguacate y la cebolla. Y para la salsa o aderezo agregamos mayonesa, el jugo de medio limón, aceite de oliva o normal, un poquito de sal, miel de abejas para darle un toque dulce. Ahora sí revolvemos muy bien y luego de esto se la agregamos a la ensalada. Ahora como ya se enfrió la mazorca le vamos a retirar todo. Queda tan deliciosa que me quería comer la mazorca sin la ensalada. Ahora sí se la agregamos a la ensalada y cuando esté lista seguimos con la pechuga de pollo que quise acompañar. Ya sazonadita la pasé por la harina de trigo, el huevo y la miga de pan o puede ser tostada rallada. Y listo, ahora sí dejamos freír dejando dorar muy bien por ambos lados. Después de esto la porcioné de esta manera para servir. Queda delicioso y rápido de preparar. Que quise acompañar con arroz, una buena porción de ensalada, por último los maduritos melados que para mi gusto quedan súper sea con res o con cerdo. Espero te haya gustado esta receta, dale like, comparte y sígueme. Gracias por tu apoyo.